Por un lado Messi, Gabriel Milito, por el otro lado Diego Milito y Pablo Aymar. Aquí Rijkaard, el técnico holandés de esta aplanadora por momentos, que es el Barcelona. Y aquí Messi, que lo hace todo con exclusividad, prácticamente. Lo asiste a Henry, le da un poco de oxígeno en la jugada, lo aprueba Samuel Eto'o desde la tribuna. Este es su mérito, ¿no? Sin Eto'o y sin Ronaldinho, Messi ha tomado la responsabilidad ofensiva del Barcelona y lo hace de la mejor manera. Alberto Zapater, 1-1 con su remate. 9 minutos se estaban jugando y allí estaba la definición del hombre del Zaragoza, que lograba temporalmente la paridad. A los 10 minutos, otra vez Messi, ahora auspiciado por los errores defensivos del Zaragoza, pero también por su rapidez para definir sobre espacios reducidos. César nada tenía que hacer, tiene 4 goles en el campeonato más los 2 de Liga de Campeones. Recuerda León, la semana pasada, la apertura de la UEFA Champions League y allí Messi descollando otra vez. Aparece Andrés Iniesta, otra de las grandes figuras que tuvo el partido, para establecer en 21 minutos el 3-1. Y Rafa Márquez sellando la victoria, goleada incluida. Sin embargo, terminó siendo favorable para el Atlético de Madrid, que se quedó con un triunfo por 2-0 ante el Bilbao. A los 12 del primer tiempo, ese fantástico gol de Sergio Agüero, allí el argentino, convierte uno de esos tantos con el típico sello del Kun, engancha, deja en el piso a Ustalis y convierte el 1-0. En el segundo tiempo, a los 33, el que aprovechará el rebote será Diego Forlán, el uruguayo. Nada pudo hacer el arquero Gorka Irairós, y como consecuencia Forlán termina anotando el 2-0 para la victoria del Atlético, que se ubica en la quinta posición del torneo, con 8 unidades. Según los diarios españoles, Agüero tapa el mal desempeño futbolístico que tiene el Atlético de Madrid. Y aquí el Villarreal, que es uno de los punteros, créalo. Un Villarreal que evidentemente está sobreviviendo la ausencia de Riquelme, no era tema de Estado. Para Pellegrini, gol de Mijat, gol de Giuseppe Rossi y la victoria ante el Racing. Valencia jugó con el Getafe, los locales ganaron 2-1 a los 16. Va a ser David Silva que convierta el primero para el Valencia, que intentaba era Murientes, y aprovecha a Gigi Silva para anotar. A los 32, el pelotazo será para David Villa, de fines sobre la salida de Oscar Ustari, del argentino, y convierte el segundo para el Valencia. Nada que hacer el Getafe, que recién en el segundo tiempo despontará, será a través de Nobrega Braulio, quien llega para eludir al arquero, a Timos Hildebrandt, y como consecuencia convierte para el Getafe, pero no alcanzó, ganó el Valencia por 2-1. Cuarta victoria consecutiva para el Valencia, que quedó como uno de los dos líderes junto a Villarreal.